En entrevista con el presidente municipal de Ciudad Fernández, Rafael Araoviedo, dio a conocer que esta mañana, dentro de una sesión de cabildo, se les tomó protesta al nuevo patronato de la FEDERE 2014, quedando como presidente José Luis Compián Méndez, secretaria Lucía Hernández Robles, tesorero Juan Manuel Compián González y vocales Javier Rocha Maldonado, profesora Margarita Compián Hernández, profesora Elia Beltrán Díaz, Manuel Ledezma Moreno, Raúl Torres Díaz, Isidoro Lara Compián, profesora María Isabel Ruiz García y Susana Flores Cerna. Parte de las ganancias serán donadas al DIF municipal para que den inicio a la construcción de su propio edificio. Efectivamente fue un grupo de ciudadanos que al platicar con ellos, por conocidos que son amistades que tenemos, pues siempre les llamó mucho la atención en hacer la crítica de oye, ¿y siempre qué pasó con el patronato? ¿Por qué no rindieron cuentas? Una serie de situaciones que se daba. Entonces yo les dije, bueno, pues tantas la inquietud, pues ¿por qué no ustedes buscan una integración? ¿Quiénes? No sé, finalmente son ciudadanos de aquí de la comunidad. Solamente requiere que tengan disposición, voluntad, honestidad y humildad ante todo. Serían los requisitos así verbales que se harían porque a mí me paraba uno, me paraba el otro y ya te rindieron la cuenta, ya te pagaron los 150 mil que pasó con el resto del dinero, etcétera. Y así fue como nace la inquietud y se va formando ese patronato. Yo desconocía a muchos de ellos que estaban integrándolo. Desde luego ya cuando yo recibo un documento, una petición formal de que desean integrar pues el patronato porque ellos platicaron con sus amigos, sus vecinos, sus familias y dicen pues vamos entrando. Pues total, consideramos de que si hay utilidad hay utilidad, si no hay no hay y si hay pérdida pues también hay que expresarlo, ¿no? Pero de aquí el compromiso primero de nosotros en el dado caso que formemos un patronato sería no pedirle un solo centavo a la presidencia municipal. Bastante dañada ha sido para que año con año se le saquen recursos para algo que ni siquiera van a poder devolver y mucho menos comprobar. Pues de todos los niveles y estatus sociales encontramos maestras, ciudadanos, profesionistas, agricultores, o sea está involucrado comerciantes en el ramo del comercio y pues yo considero de que este es un, como ellos lo dijeron, este es un patronato ciudadano.